Y seguimos con más información, en este caso nos quedamos con la actualidad de Bomberos Voluntarios de la localidad de Cerudí. Nos estuvimos charlando con el jefe, con Edgardo Espíndola, que nos comenta sobre muchos proyectos que están llevando adelante allí en la institución, principalmente lo que tiene que ver con este proyecto de lavadero que está funcionando allí en la localidad y principalmente en el cuartel de Bomberos. También otras actividades que se vienen para este fin de semana. Iniciamos esta semana con la publicidad y a llevarlo a cabo, o sea, el fin de semana se compraron algunas cosas. Entre lunes y martes fuimos a buscar productos y demás y iniciamos con un lavadero de autos acá en el cuartel. Esto es un poco porque, bueno, hay varios chicos que están sin trabajo y la idea es poder, que ellos tengan un pequeño ingreso, si bien por ahí no es mucho, pero bueno, cuanto más autos se laven mejor es. Y un porcentaje de eso queda para la asociación, para pagar las máquinas y el uso de electricidad y demás, que bueno, es lo menos. Pero bueno, es un servicio más que se brinda por ahí a la comunidad y de paso se da una mano a los chicos que están en el cuartel prestando un servicio con nosotros, que no están consiguiendo trabajo, entonces de esa manera es una ayuda para ambas partes, tanto para ellos, que es el cuerpo activo, y para el cuartel porque también una parte de eso queda para la asociación. Bien, ¿qué días están trabajando? Se va a trabajar de lunes a sábados, en un principio, pero bueno, los días domingos que ya está ahí un muchacho que va a venir a dar una mano para hacer todo lo que es lavado de interiores y tapizados, así que el domingo se va a designar solamente para eso, aquellos que quieran hacer lavado interior completo, porque hay que desarmar todo el auto, entonces la idea es arrancar el domingo temprano, va bien esta persona con las máquinas y los productos para hacer la limpieza y se va a hacer la limpieza integral de tapizados, alfombra interior completo, así que eso se va a hacer los domingos. Y lavado en general de lunes a sábados a partir de las 9 de la mañana. Bien, para que la gente sepa, ¿cuáles son los costos del lavado? Los autos 600 pesos, las camionetas 800, las motos 350 y bueno, después camiones, lanchas, eso, eso vamos a ir viendo en base a cómo vengan, porque a lo mejor normalmente puede llevar medio día o te puede llevar dos horas, entonces se va a ir viendo en base a cómo venga el vehículo. Y está incluido el lavado completo exterior, el aspirado y encerado. Bien, ¿y ustedes ven que la gente está catando lo que hoy en día están haciendo ustedes? ¿Viene la gente, concurre a lavar sus autos? Sí, sí, se está empezando a mover, se están llamando para consultar, tampoco hicimos demasiada difusión todavía, recién se están haciendo los folletos, vamos a poner un baño en la esquina o un pasacalle para que la gente sepa que se está haciendo eso y que es para el público, porque bueno, por ahí ven la publicidad o ven que tenemos las cosas para lavar y piensan que es solamente para el cuartel y no es para el público en general, así que bueno, yo creo que va a ir creciendo. El pueblo colabora muchísimo con nosotros, de hecho para el arroz con pollo el martes tuvimos que cortar la venta porque excedían la capacidad que tenemos para poder hacer en cuanto a los insumos, el cocinero, las ollas y demás. Se vendieron 350 porciones y tuvimos que cortar, hay gente que está pidiendo y tenemos que decirle que no, lamentablemente, pero bueno, eso es parte de lo que la gente se ve en el pueblo que colabora con nosotros y ven por ahí el servicio y el esfuerzo que estamos realizando, ven las cosas en el cuartel, entonces eso es lo bueno y la gente colabora. Bien, ¿nos podrías comentar un poco acerca de este trabajo que están realizando? Van a estar haciendo un arroz con pollo el día domingo, ¿de qué se trata también más o menos esto que van a estar haciendo? Sí, el domingo vamos a hacer un arroz con pollo que bueno, todos los fondos es para pagar parte de los gastos que tenemos institucionales, mensuales, fijos y bueno, también se fueron comprando varias cosas, así que bueno, es todo para eso porque la gente mucho no sabe, pero esto implica muchísimo costo, tener en movimiento un cuartel de bomberos lleva mucho costo, el equipamiento es muy caro, así que bueno, lo que hacemos es todo para eso, para mejorar el equipo, para ir comprando cosas para los servicios y bueno, para mantener el cuartel en sí. Bien, para ir finalizando, ¿le podríamos recordar a la gente el lugar donde va a ser el arroz con pollo, algunos costos? Bueno, la porción es de 300 pesos, se retira a partir de las 11 y media el día domingo acá por el cuartel.